Llegó el día de este encuentro presencial, muy contentas porque habíamos desarrollado uno en forma virtual y bueno, hoy se dio la posibilidad de poder difundirlo y que se acerquen todas las mujeres vinculadas a la ruralidad de diferentes actividades, de diferentes localidades, que eso nos pone muy contentas porque se difunde, se va sumando el grupo, se va agrandando y bueno, la idea un poco es hoy conocernos, qué actividad desarrolla cada una, cómo se vinculan y bueno, en función de eso después participar en los encuentros e ir trabajando en conjunto y bueno, complementándonos un poco en las actividades que desarrolla la sociedad rural. Vemos que en cuanto a la convocatoria hay mujeres que vienen de otros lugares también y que se suman a esta propuesta. Sí, en ese sentido nos sorprendió muchísimo porque encontramos un montón de mujeres interesadas, que era la primera vez que escuchaban de este grupo y bueno, con ganas de participar, con ganas de trabajar y bueno, de ser partícipe de este grupo que se está formando, por decirlo de alguna forma. Este es el segundo encuentro que se realiza y tienen planificado realizar más de aquí en adelante. Sí, este es el segundo encuentro y el primero virtual, así que yo creo que va a salir algo muy lindo, es productivo porque nos permite conocernos de otra forma y bueno, sobre todo seguir consolidando el grupo para los próximos encuentros y bueno, también de cara al próximo encuentro que vamos a realizar en lo que es la Expo Rural. Bueno, que más mujeres se sumen, que el boca a boca haga que también se difunda esta propuesta y que pueda justamente ir ampliándose a un mayor número de participantes. Sí, invitarlas a todas, que se animen, que vengan, que es un grupo participativo, que es un lugar donde escuchamos, o sea, de escucha, de tomar inquietudes, de propuestas, de cosas que bueno, trabajamos en conjunto para que se arme algo lindo, así que bueno, las esperamos a todas en los próximos encuentros también, que quieran sumarse y bueno, bienvenidas. Bueno, y en el marco de las actividades que realiza la sociedad rural, sabemos que va a haber una charla próximamente, también reiteramos en el marco de las diferentes charlas que realiza la institución. Sí, esa charla va a ser el día martes 30, la cual esta vez va a estar destinada, ya no a la parte técnica que más nos interesa a la gente de campo, que bueno, acerca de cultivos o del clima o económicas, sino que va a estar vinculada precisamente al suceso de las empresas familiares, sobre todo en el campo, pero apuntamos también a todo el arco de la comunidad empresarial de la zona, aquellas pymes y demás, porque no nos olvidemos que un porcentaje enorme está formado de empresas, por empresas familiares, y es un tema, cuando el 80% termina con la primera generación, nada más. Entonces, bueno, nos pareció oportuno ofrecer algo distinto y bueno, en este caso el disertante es un ingeniero agrónomo, Gustavo López, especialista en el tema y obviamente la charla, de nuevo, le pedimos que sea abierta para todos para que lo puedan utilizar de alguna manera y armar protocolos dentro de las empresas familiares para la sucesión de las mismas. La charla va a estar oficiada por la firma Camil, quien es la que organiza, y bueno, los esperamos a todos el martes 19, una cosita que tenemos que destacar que van a entrar a las redes sociales o en Facebook, o creo que también está en Instagram, y bueno, para linkearse. O sea, es con entrada libre y gratuita, pero tienen que inscribirse previamente quienes quieran participar de la misma. Así es, quienes quieran participar se van a tener que anotar en el link. Bueno, una propuesta diferente que trae la Sociedad Rural de San Carlos, también con ganas de que más gente que tal vez no esté vinculada al sector agro pueda asistir y participar de las actividades que brinda esta institución, pero para todos los San Carlos. Totalmente, porque en el marco de la Expo, que también va a ser una Expo diferente en el sentido de, bueno, tenemos que abarcar más amplio y que campo, ciudad, estemos todos en una traccionando para que de alguna manera podamos tener una linda fiesta, es que hemos traído este tipo de actividades que les sirva a todos.